Planeamos una noche No sería nada romántico Algo rápido Un romance pasajero Entre tú y yo Te subiste en mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y sin mentiras De ser el amor de tu vida Porque eso no lo sé Solo entiendo que esta noche es para ti Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad ¿O es una noche de sexo y alcohol nada más? Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad No es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime lo que tú esperas Hoy se hace lo que tú quieras Es noche de luna llena No es una noche cualquiera Aunque te cueste hoy Solo quiero que me expliques No quiero que haya complique Después Yo solo quiero entender Y que no vaya a doler Tal vez Tú y yo pasemos la noche A toda manejando A toda vuelta en el coche Pero antes que tú quieras Debo saber entonces Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad ¿O es una noche de sexo y alcohol nada más? Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad ¿O es una noche de sexo y alcohol nada más? No esperaba nada a cambio Más que una noche contigo Donde seamos enemigos del desamor De tabú de no ser nada Y tener todo en la cama Sin que nos importe el que irán Mañana Sin que nos importe el que irán Sin que nos importe el que irán Mira, mira Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad ¿O es una noche de sexo y alcohol nada más? Y dime cuál es el plan ¿Te quedas o te vas? Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad ¿O es una noche de sexo y alcohol nada más? Y dime cuál es el plan Y dime cuál es el plan Y dime cuál es el plan Y dime cuál es el plan